¡Soy milagroso! ¡Larcaron! La quinta carrera, premio Gariba 2014. Sala a enseñar el camino por dentro del número 6. Miss Indominus lo persigue abierto el número 9. Chefe Preto. A tres cuartos cuerpo abierto viene corriendo el 10. Prince Lucas. A medio cuerpo por dentro está ubicado el 7. Vencedor Lee. A un cuerpo corre el 4. My Knight. A tres cuartos cuerpo abierto está ubicado el 8. Montgomery. A un cuerpo avanzando corre el número 11. Soy milagroso. A dos cuerpos contra los palos el 1. Exclusivo. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 5. Fast Silver a la cabeza por dentro el 2. Mr. Pinto 23-15. Los primeros 400 ingresan en la recta final. 500 metros finales. Por dentro el 6. Indominus. Dos cuerpos de ventaja lo sigue abierto el número 10. Prince Lucas. Por dentro viene corriendo el número 9. Chefe Preto. Atropella abierto el número 4. My Knight. A más de media cancha corre el número 11. Soy milagroso. Por dentro Montgomery. En los últimos 270 para el disco. Siempre el 6. Indominus. Sale en su búsqueda por fuera. El número 4. My Knight. A dos cuerpos y cuarto corre. Prince Lucas. Placen los últimos 120 para el disco. Por dentro Indominus. Se resiste. Tres cuartos cuerpos. Lo sigue abierto el número 4. My Knight. Que lo encima en los últimos 30 metros. Por dentro el 6. Indominus. Gana la quinta. Y cruzaron el disco. Tres cuartos cuerpos. Lo sigue abierto. No se enERS폭ó pan ca Germanolic. No se enomane даже a la m Jade. No se enomane ha hecho. No se enomane congresos. No se enomane con900 dólares. Gracias. Gracias. Gracias.